En Hay un Mago en Ti, de la editorial Dieresis, yo comparto algunos tips, algunos recursos y herramientas que los magos utilizamos en nuestra vida profesional para aplicarlos a la vida real. Es un libro que habla también un poco de que tenemos que desmitificar ese estigma que hay acerca de las enfermedades y los trastornos mentales, un libro que habla de la ansiedad y la depresión que yo sufrí hace tiempo y de la que tanto aprendí y estoy convencido de que puede ayudar a mucha gente porque el hecho de ser conscientes de que de alguna manera a mí me ha tocado estar en un escenario haciendo sonreír cuando realmente lloraba por dentro, eso le puede ayudar a la gente, darse cuenta que ellos también pueden. Yo creo que era como una necesidad de compartir con la gente algunas ideas que me llevaban hace tiempo rondando la cabeza y el corazón. De hecho es una analogía entre lo que sucede en un escenario y lo que sucede en la vida real. Al final la vida real para mí no deja de ser un escenario, con la gran fortuna que nosotros somos los directores, los guionistas, los productores y sobre todo los actores. Es decir, yo a veces he participado en producciones en las que no puedo dirigir, sino me dirigen de alguna manera. Y en cambio tomar las riendas de tu vida significa ser el director y el actor. Yo quiero que encuentren la historia de una persona que aprendió a convivir con dos enfermedades tan actuales y que cada vez más, cada vez están las consultas de los psicólogos más llenas de personas que sufren de ansiedad y de depresión y sobre todo el poder abrirme al público. Y cuando la gente me ve en la tele, por ejemplo, me pasa muchas veces lo que dicen Anda, mira qué simpático parece, pero ¿cómo es posible que tú hayas tenido ansiedad o depresión? Normalizar y desmitificar el hecho de poder ir al psicólogo o al psiquiatra. De hecho, en el libro se incluyen dos apartados, uno que escribe mi psicóloga y otro que escribe mi psiquiatra, contando un poco mi caso. Y eso ya sí que es desnudarme por completo para que la gente sepa lo que pasa en una consulta. Al final, intento también, de alguna manera, poner ejemplos que sean muy cercanos para las personas. Ejemplos de cuando nos encontramos con alguien por la calle y vemos que viene con una escayola, le preguntamos ¿qué te ha ocurrido? No, he tenido un pequeño percance, se me ha retorcido el tobillo. Bueno, no te preocupes con una escayola, si te pasan 15 días, estás funcionando. En cambio, cuando nos duele el alma, no sabemos cómo transmitirlo. Y cuando alguien nos dice que viene el psicólogo, enseguida algo dentro de nosotros, cada vez menos, afortunadamente, algo que nos dice, uy, ¿qué está de psicólogo? ¿Qué te pasa? Bueno, pues simplemente a lo mejor que no sabemos gestionar nuestras emociones. Para mí sería un sueño que en los colegios hubiera un psicólogo y fuera una figura que perteneciera al currículum educativo como un maestro, como un profesor, como un educador más y que enseñara realmente a los niños y a los jóvenes a gestionar sus propias emociones. Creo que ser dueño de sus propias emociones es algo que tiene un valor incalculable. Escribir el libro para mí ha supuesto como el final de un proceso terapéutico que me ha llevado varios años y además me hace ser muy honesto conmigo mismo, ¿no? Porque cuando yo estoy triste o me ocurre algo, pienso en lo que he escrito en el libro. Y digo, oye, tienes que aplicarlo tú mismo, si no estás engañando, ¿no? Y entonces eso me ayuda bastante. Pero fundamentalmente poder inspirar a otras personas para mí sería maravilloso. De hecho, hace no mucho tiempo me encontré con una persona que me dijo que gracias a mi libro había dejado de fumar. Cuando en el libro no se habla absolutamente nada, nada, nada de tabaco. Pero sí se habla de cumplir objetivos, ¿no? De dar pasitos pequeños, ¿no? Y cómo los comportamientos al final se llegan a convertir en hábitos. Y eso me hizo muy feliz porque ya parece que el libro adquiere un mayor sentido. Creo que lo primero es pedir ayuda profesional, sin ninguna duda, a un psicólogo colegiado, a un psicólogo que haya estudiado el grado en psicología, la licenciatura en psicología. Y el psicólogo posiblemente le ponga en el camino que le tiene que poner. Ya lo derivará a un psiquiatra si realmente hace falta medicación. Y sobre todo, no esconderlo. Yo durante mucho tiempo lo escondí y no aportaba absolutamente nada. O sea, tampoco iba contando por ahí a todo el mundo que tenía ansiedad. Pero cuando me preguntan, ¿qué te pasa? No, porque tengo un poco de ansiedad. La gente que no lo tiene no llega a entender lo que es, ¿no? Pero es algo que realmente te imposibilita, te incomoda vivir, ¿no? Y te incomoda disfrutar. Yo cada vez soy más consciente que llegar a casa y poder cenar con mi familia es tenerlo todo en la vida. Tiene de magia, en primer lugar, el saber que existe una solución prácticamente para cada problema. Y la mayor parte de las veces tiene que ver con la actitud con la que encaramos este problema. Es decir, el primer paso para crear algo es creértelo, ¿no? Y los magos muchas veces en nuestro trabajo tenemos que ver posibles aquellas cosas que parecen imposibles para conseguirlas, ¿no? Y superar un problema o superar una situación personal desfavorable parece en un principio imposible cuando estás metido dentro de ella. Pero al final yo creo que haciendo un buen plan de acción y pidiendo ayuda, todo se puede superar. ¡Suscríbete al canal!